¿Qué es la presa Tunal 2? Si nos quitaran el gasto educativo al Estado de Durango, que lo hemos pedido por años, serían alrededor de 2.800 millones de pesos por año lo que nos estaríamos ahorrando y sería beneficio en dos aspectos fundamentales. Primero, que los maestros no estén batallando por si les pagan o no les pagan. Segundo, que en diciembre para poder pagar los aguinaldos el Estado no tenga que estar batallando y los maestros no tengan incertidumbre si tendrá el Estado recurso o no para poder darles sus prestaciones. Y tres, 2.800 millones de pesos por año libres, que no están etiquetados absolutamente a nada, podríamos hacer verdaderamente detonar la parte de infraestructura, la parte social, el tema de obra, meterla a los municipios. Si nos metieran en esta zona serían alrededor de mínimo 3.000 millones de pesos anuales, lo que representaría también detonar la parte social, el combate a la pobreza, el poder meterle recurso a muchos municipios que urge a la periferia de las ciudades, tanto de Gómez Palacio como de Durango, de toda la zona de la laguna. Y eso detonaría. Le podemos pedir muchas cosas en la parte del campo, mil cosas, pero verdaderamente si estos tres puntos lográramos convencer la parte política al presidente de la República y él muestra su voluntad hacia Durango, creo que nos podría detonar la parte económica y no estar pensando en cosas pequeñas. Si es cierto que requerimos obra, sí, qué bueno que se la pidamos, pero pensemos en grande, no lo pudimos lograr en otros gobiernos, esta es una lucha que hemos dado durante muchos años, no pudimos, esperemos seguir en esta lucha y que ojalá y este nuevo gobierno que va a entrar a partir del 1 de diciembre tenga esa voluntad política para poder sacar a Durango del atraso en el que estamos. ¡Gracias!